decirte, como mencionaba, que toda la intención es que este dictamen, el de 40 horas laborales, salga en este periodo. Estamos conscientes, hay que distinguir, mi querida Margarita, que se convierta en una reforma constitucional en este año, en el 2023, es prácticamente imposible. No así que la votemos todavía dentro de este periodo en la Cámara. Voy a explicar por qué. Porque al tratarse de una reforma constitucional, como todos sabemos, y si no, para la gente que no se escucha, es una reforma que pasa primero aquí, por ser Cámara de Origen, de donde surgió la iniciativa. Si logra las dos terceras partes, pasa al Senado, en donde como Cámara Revisora tendría que conseguir exactamente la misma mayoría que es calificada, que es de dos terceras partes, pero el ser reforma constitucional tendría que pasar a las legislaturas locales, que serían mínimo 17, las que tendrían que votarlo para que se convierta formalmente en una reforma constitucional. Nosotros, estando a 14 de noviembre, consideramos que es cuasi imposible que se logre Cámara Origen, Cámara Revisora y 17 legislaturas. Pero nosotros aquí, Cámara de Origen, Cámara de Diputados y Diputados, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que pueda salir en este periodo, sin que, y eso es una aclaración que para nosotros es importantísima, sin que esto signifique que nosotros vamos a descuidar su contenido. Yo insisto, es unánime en la Junta de Coordinación Política, por lo tanto, de los grupos parlamentarios aquí representados, que nosotros queremos sacar esta reforma para ayudar a las y a los trabajadores, a los millones, a los cientos de miles de trabajadores en este país. Pero también queremos cuidar, no a las empresototas, a las que no les duele tanto, queremos cuidar a un doctor que tiene una secretaria contratada, queremos cuidar a don Pedro, como les decía, que tiene una tiendita en una esquina y que tiene dos personas contratadas, a la microempresa, esa es la que queremos cuidar para que sea la menos afectada por esta jornada. Y sobre todo, quien más puede sentir o resentir una reforma así, ni siquiera es en una zona urbana, es sobre todo en las zonas en donde se desempeña un trabajo agrícola, en donde este cambio de jornada sí sería muy sustancial. Hay que aclarar, porque creo que es crucial hacerlo, que esta reforma disminuiría de 48 horas, una jornada laboral semanal a 40 horas. Pero entonces es importante aclarar que una jornada hoy constitucional de 48 horas es trabajar de lunes a sábado, por así decirlo, es trabajar seis días, ocho horas por seis días. Entonces, esta reforma, quizá muchos consideren que quien trabaja de lunes a viernes, por poner cualquier ejemplo, si sale de trabajar a las siete, quizá algunos creen que con esta reforma van a dejar de trabajar a las cinco. Esa es una visión incorrecta. Los que ya trabajan, por poner un ejemplo, de lunes a viernes, es decir, ocho horas por cinco días, ya están en una jornada de 40 horas. Es decir, es casi inocua esta reforma para quien, como sea, ya trabaja de lunes a viernes. Esas ya son 40 horas laborales, ocho diarias por cinco días, de lunes a viernes. Entonces, sí hacer esa aclaración que no es que la gente va a salir más temprano de su trabajo. Es para los que trabajan seis días, ahora ya sólo trabajarían cinco. Pero no hay empresas que dicen, bueno, sí, no vienes los sábados, pero vas a trabajar una hora o dos horas más de lunes a viernes. Sí. Y hay muchos casos así. Sí. Mira, precisamente por eso, no tienes idea de la infinidad de detalles que hay, sobre todo en términos de cotizaciones con el IMSS, que es lo que también más complicado va a ser y que sería, se volvería muy técnica esta rueda. Pues, a ver, lo que les quiero decir es, va a haber, hay un consenso para sacarla, simplemente cuidando todas las fuerzas políticas, sí al trabajador, queriendo ayudarle con toda nuestra fuerza, pero cuidando a la microempresa, no a las transnacionales, a las microempresas, para que sea en su menor afectación posible esta reforma. Y segundo, decirte, mi querida Margarita, que, bueno, no tuve la ocasión de escuchar a la embajadora.